Y esto es la electrocumbia con Grupo Gitana y Rhymex Y este es el estilo y el sabor Grupo Gitana Es el final de nuestra historia Todo lo nuestro terminó Y yo juraba que me amabas Pero al final se demostró Esas llamadas, mensajes que tanto te llegaban Era tu exnovio, el idiota que tanto me negabas Nuestra historia terminó Ahora entiendo que siempre Tenía mis planes con ese men Solo me usabas para tu piel Pero no importa, estaré al cien Aunque no miento que hoy estoy mal Mal de verdad Porque te amé Es el final Final de nuestra historia Y tu partida fue El final de nuestra historia Yo no he dejado de llorar Tú, pues tu partida me hizo mal Tú, le pido a Dios que te perdone Tú, porque no pienso hacerlo yo Esas llamadas, mensajes que tanto te llegaban Era tu exnovio, el idiota que tanto me negabas Nuestra historia Nuestra historia terminó Y si quieres poder Creo que tú Ahora entiéndete sin te ver Tenías planes con ese men Solo me negabas Solo me usabas para tu piel Pero no importa, estaré al cien Aunque no miento que hoy estoy mal Mal de verdad Porque te amé Es el final Final de nuestra historia Oh, 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 oh